¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Sark y el día de hoy estamos en un top 5 mods para Minecraft 1.14.4 Creo que nunca había hecho un top 5 para esta versión, solamente he hecho top 10, top 7 y así, pero nunca un top 5 Creo que es el primero que hago Y todos los mods que van a ver a continuación en el top van a ser mods que tal vez ustedes no los conocen ya que salieron hace muy poco Y nunca los había ocupado ni en un pack de mods, ni en un top, ni en nada Ok, son mods completamente nuevos acá en el canal que les quiero enseñar y están muy buenos, de verdad Tienen todos los links de descarga de todos estos mods acá abajo en la descripción para que los puedan descargar Están ordenados del top 5 al top 1 y nada, no tienen publicidad los links así que disfruten de la no publicidad allá abajo Me están súper rodeando los aldeanos, ¿qué onda? Me dan miedo, igual y me violan y algo, no sé Ok, aquí sí No, de verdad, no, no lo soporto Voy a ir lejísimos de acá, aquí, lejísimos, lejísimos me voy a ir Acá, acá no me ven creo, ya está Bueno, les quería decir que recientemente llegamos a los 10.000 subs y estoy muy agradecido De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esto posible Pronto se viene el especial Y bueno, en el especial voy a sortear No voy a decir nada mejor, me callo Bueno, vamos con el video Bueno, en el top 5 tenemos a Elasticore Kart Si es un mod la raja, de verdad está muy bien hecho este mod Y salió recientemente Este mod nos añade tres tipos de carros para nuestros caballos Y bueno, este es uno de los tres Luego también tenemos a estos dos de acá Que están viendo por aquí Cada uno tiene su crafteo Y cada uno tiene su funcionalidad, ¿ok? Bueno, para empezar Les voy a enseñar a cómo conectar el caballo al carro ¿Ok? Esto ustedes lo tienen que ver en controles Yo en mi caso ya lo configure Y lo hago con una tecla Hay que acercarnos al carro este Y una vez ya estemos pues casi que topándolo O sea, súper cerca Le damos a la tecla Y ven, ya se pone el carro acoplado al caballo No sé, está genial, de verdad Bueno, les voy a enseñar este carro que tenemos por acá Que en mi caso es el que más me gusta Ahora van a ver por qué Bueno, ¿cómo se craftea? Se craftea de tal manera Así está Se craftea con dos ruedas Las ruedas se craftean así No, 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 esperen, me equivoqué Las ruedas se craftean así Es bastante sencillo O sea, se ponen aquí a talar un poquito de árboles Luego los replantan Porque hay que ser buenos con la naturaleza Y ya estaría ¿Ok? Ya pueden craftear este carrito Y lo mejor de este carro es que podemos guardar cosas Dándole chips click derecho Podemos guardar cositas Y lo mejor es que Bueno, lo otro mejor Lo segundo mejor Es que al guardar cosas Se nos van agregando como vasijas Adentro del carro Está genial Pero a medida guardemos más cosas Van a ser más grandes O sea, miren Ahora se agregó otra más Y aún más grande Y si esto lo lleno De piedra, por ejemplo Aquí va a quedar un cofre ¿Ven? Se acaba de agregar un cofre Bueno, un tipo de cofre Y aún están las dos vasijas Que vimos al principio Que están por ahí Y encima se pone una madera acá arriba Y más encima Me puedo sentar acá O sea, es genial Lo mejor de todo Es que me puedo sentar Y si estamos jugando con un amigo Nuestro amigo nos podría llevar O sea, está brutal No sé, me encantó este mod Bueno, ahora les voy a enseñar Los otros carruajes Bueno, carruajes Los otros carros Voy a quitar este de acá Lo, la piedra como quedó Bueno, les voy a enseñar este de acá Que igual es muy curioso Bueno, este último Ni siquiera le voy a acoplar al caballo Porque es muy sencillo Lo único que hace es Nada Que nos podamos subir Y ya está O sea, según yo Es la única funcionalidad Es la única funcionalidad Que le encontré No le encontré más Si ustedes le encuentran otra Pues me la pueden decir Yo solamente encontré esto No sé qué más No sé qué otra utilidad Tiene este carro Pero bueno Ahora les voy a enseñar El más curioso Que sería este de acá ¿Ven? Es como Es para sembrar O sea, para ser sembrados Pero ¿Cómo se ocupa? Bueno, hay que darle Shift, clic derecho Y aquí tenemos que agregarle Asadas ¿Ok? Yo en mi caso le voy a agregar Tres para que Trabaje mucho más Sea más efectivo Voy a buscar mi caballo Para acoplarlo O sea, para acoplar Acoplar el carro al caballo Y una vez estando acá Me acerco Como vieron al principio Y le doy a la tecla Ya estaría Ya tengo esto acoplado A mi caballo Pero ahora ¿Por qué no está sembrando? O sea, ¿Por qué no está Pues rastrillando? Básicamente porque Hay que darle clic a esto Así sin más Y una vez esto está abajo Ahora sí que sí Vamos a poder hacer Lo siguiente Atentos, eh De verdad me encanta esto Bueno y con este carro Podríamos hacer Nuestros sembrados De una manera Mucho más rápida No sé Me encantó de verdad ¡Lole el carro! Bueno y ¿Cómo se craftea Este carro de acá? Este carro de acá Se craftea así O sea, igual es bastante fácil Así que nada Está genial De verdad me encantó De verdad De verdad me encantó Me encantó Me encantó Bueno Una vez dicho esto Vamos con el siguiente mod Bueno en el top 4 Tenemos al Pandora's Creature Si es un mod Que nos añade 5 nuevos mobs Un martillo Un nuevo mineral Y bueno Estas cositas que están viendo Por acá Pero vamos Que lo importante Son estos mobs El creador de este mod Pues me imagino Va a seguir metiendo Cosas a futuro Pero de momento Esto es lo que tenemos Aquí también Deja las redes sociales Ahora vamos a ver ¿Qué onda con estos mobs? Para que vean Que sí se generan Automáticamente Por acá tenemos Algunos cangrejos Estos yo no los generé Se generaron solos En el mundo Y como pueden ver Son del Pandora Creatures Bueno Vamos a colocar A los mobs Sobre acá Para que los vean Aquí tenemos al primero Es que está muy bien hecho De verdad Es como una araña De roca No sé Se llama Arachnon Está raro Pero bueno Ahora Este que nos da Al matarlo Voy a matar El que tengo por acá Porque acá Estaba viendo los mobs Y generé uno Ya lo dejé con poca vida Así que Miren el martillo Que está la raca El martillo Lo voy a matar Bueno y al matarnos Al matarlos Nos dan esto de acá Que sería El Arachnon Cristal Es un cristal Yo pensé que era un mineral Pero bueno Es un cristal solamente ¿Y esto para qué sirve? Esto de acá Sirve para Hacer el martillo Que sería Este de aquí Que es el Arachnon Hammer Y este creo que Mina de 3x3 Efectivamente Va de 3x3 No sé Está re bien hecho Este mod Me encantó Ahora ¿Qué otros mobs tenemos? También tenemos este de aquí Que es como Un Bueno ahora que se viene Halloween Esto viene de perlas Está la raja No sé Me encantó Es como un perro Esqueleto Acá también tenemos A un A un cangrejo De colores Que es el que vimos allá Hace un rato Acá tenemos A un Bueno este es un caballito De mar Lo le está muy bien hecho Me encanta Y luego también tenemos Esto de acá Que sería What ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Esto es como una Acidic Ah creo que tiene que estar En la jungla Bueno es como Una planta Como pueden ver Está rara Creo que Es una planta Carribura La verdad no estoy muy seguro Pero bueno Ya ustedes me pueden decir Acá abajo en los comentarios Que es esta planta La verdad yo no sé Muy bien que sea Y esto es todo Lo que hay en el mod Me imagino que a futuro Como digo Irán añadiendo cosas Pero de momento Esto es lo que hay Ahora sí Vamos con el siguiente mod Bueno ya entramos al podio Y tenemos por aquí Al top 3 Que sería El Canadacraft Es un mod Que nos añade Pues cosas originarias De Canadá Eso nos añade Cosas originales de Canadá Nos añade un nuevo bioma Como pueden estar viendo Por acá Está bueno Está curioso Esto es roca Sin stone Bueno aquí tendríamos Otro bioma Del Canadacraft Este está ya más bonito Este sí que tiene Un poquito más de vegetación Y demás Este me gustó muchísimo más Pero bueno Y por acá tenemos Otro bioma más Del Canadacraft La verdad me esperaba yo Biomas con un poquito de nieve O algo Porque no sé Yo me imagino Personalmente me imagino A Canadá con nieve Pero bueno Yo acá solamente estoy viendo Bosques de colores Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Me imagino que Que Canadá es así O algo LOL Como gruñen No Bueno gruñen Muy raro Estas ovejas Creo que son ovejas No No sé qué son Son moys Me imagino Que será un animal Que Bueno no sé Que habita en Canadá O algo No estoy muy informado Al respecto También habían más mobs Bueno ahora se los voy a enseñar Nos añade todo esto Que están viendo por acá Nuevas armaduras también Voy a ocupar esta de aquí Para que la vean Oh También nos añade este casco de acá Que cool de verdad Maple Tenemos maple Esto sí que es de Canadá Esto es lo único que sabía Que era de Canadá Es el maple Pero bueno Tenemos maple Tenemos arbolitos Tenemos aquí los mobs Que según yo Es lo más interesante Vamos a sacarlos todos Nos va a faltar uno Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Ok Me voy a colocar la nobra Para que vean LOL Bueno está Igual está LOL Cuando me agacho Suena Ya por eso suma Mil puntos más Pero bueno Está muy bien la nobra No no Ya no suena Vaya ¿Por qué? ¿Por qué sonaba? What the fuck No entiendo nada Bueno También tenemos este casquito de acá Me lo voy a colocar LOL Miren el casco que llevo puesto Bueno lamentable Y me da fuerza Me da fuerza infinita este casco Lamentablemente está como buggeado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Igual está muy bien O sea Me encanta Tiene como vida mi casco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por acá Aquí tenemos los mobs Voy a ponerlos todos Para que los vean Aquí tenemos este azulito Que sería un What the fuck Es un minero LOL El minero Está muy raro El minero Pero bueno LOL Como suena Cuando le damos golpes Uh Acá tenemos un oso Grizzly Bear LOL El oso este Acá tenemos La oveja Rara Esa que vivo Aquí tenemos A un Mapple Un Un monstruo De maple Mapple Mapple LOL No 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 A ver Cada mod Survival Hola LOL Me acaba de dar Lentitud LOL Y el oso Me va a matar ¿Y tú qué eres? Este también me ataca ¿No? No, no me ataca Me voy a tirar al agua Porque voy a morir Hoy el monstruo El monstruo de maple Viene por mí No puede ser Bueno en el top 2 Tenemos al Dungeon Caral La verdad no sé muy bien Cómo se pronuncia Pero es un mod Que nos añade Esta nueva estructura Que están viendo Por acá O nueva mazmorra Como le quieran llamar Y no les voy a mentir Es muy difícil De encontrarla O sea Literalmente Estuve como 10 minutos En creativo Volando Por todos lados Para poder encontrarla Hasta que la encontré De verdad Me siento re feliz Por encontrarla Pero bueno Acá está Y como pueden ver Está muy bien hecha Y ojo Que esta estructura Puede aparecer En cualquier bioma ¿Ok? Hasta puede aparecer En el océano O sea Me parece genial Ahora ¿Qué trae esta estructura Adentro? Bueno Esta estructura Adentro Lo que tiene Es un cofre Acá arriba Como pueden estar viendo No hay nada Muy interesante Pero lo interesante Aquí está abajo Y no No abajo Aquí en el primer piso Sino abajo Abajo O sea Por allá abajo Voy a colocar antorchas Porque no veo nada ¿Cómo se llaman Las antorchas? Ah Antorchas Soy un regilio Bueno Acá están Vas a bajar Ok Para que vean Lo que tiene Esta mazmorra Hay bastantes enemigos Así que tienen que tener Muchísimo cuidado De hecho Aquí ya se están viendo Los primeros Acá por ejemplo Tenemos barriles Con cosas Como pueden estar viendo De verdad Me encanta este mod Aquí hay más cosas Acá hay un spawner Por acá tenemos A un zombie Con un hacha Lol De verdad Lol Acá tenemos A un Lol Uno con un escudo Por acá tenemos Un para abajo Tenemos hornos De hecho Hornos Acá tenemos esto Otro spawn Este spawn Oh Lol No más Una manzana durada O sea De esas encantadas De noche Lol Lo que no puede ser Hay un yunki Acá también O sea Me parece brutal Esta mazmorra Y bueno Así es toda la mazmorra Hay enemigos Cofres Por todos lados Cosas Super OP Cosas que son A veces inútiles Y demás Pero bueno Que está muy bien De verdad Me encantó Me encanta este mod A ver que tenemos allá Eso que es What Es que es muy grande Aparte Es que No es pequeña Es muy grande Podemos encontrar aquí Mil cosas De verdad O sea Brutal De verdad Oh Acá hay una librería Y todo Bueno Así como podemos Encontrar mil cosas Buenas También podemos Encontrar mil cosas Malas Que nos maten ¿Sabes? Pero Igual es súper grande No sé De verdad Re impresionado Que con esta mazmorra Uno de los mejores mods Hasta el momento Para la 1.14.4 De mazmorras O de estructuras Que de verdad Está increíble Me encantó Bueno y ahora Con la primera posición De este top Tenemos al MDRC mod Que sería este Que están viendo por acá Y es un mod Que nos añade Un montón De juguetitos A control remoto Y es que está genial De verdad O sea Se merecía estar en el top 1 Es uno de los mods Que más me gustan Para esta versión O sea Salió recientemente De hecho Antes este mod Estaba para otras versiones Y hace muy poco Se actualizó para esta Y es que Me encanta de verdad Miren todo lo que tiene Bueno para empezar Tenemos que craftear El control remoto Que sería este de acá Y se craftea así Con estos circuitos Y demás Todo tiene su crafteo Así que no se preocupen Bueno voy a probar Tres solamente Ok Para no hacer el video Tan largo Ustedes ya prueban Los otros Quiero probar el submarino Quiero probar El auto Y el avión De verdad O sea De verdad De verdad Quiero probar esto A ver Primero voy a probar El submarino De hecho acá hay agua Así que Todo perfecto Creo que también Se puede colocar En primera persona Pero no sé muy bien Cómo se hace Ahora van a ver Cómo va esto Bueno voy a colocar El submarino por acá Lo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Ahora con el control remoto Bueno primero le damos Click Cheat Click derecho Al submarino Aquí dice la temperatura Es que está muy bien pensado De verdad Acá dice 27 grados 28 Está subiendo Ojo Cuidado con que esto Se vaya muy arriba Porque puede que se les queme O algo La batería está al 100% Y lo encendemos ¿Ven los ruidos? O sea me parece increíble Le damos Shift Click derecho con el control ¿Qué? No no lo deja Ahí está Y ahora ¿Ven cómo suena? O sea suena brutal Podemos andar con esto No me lo creo Me parece increíble Me parece increíble No no Sin palabras Sin palabras de verdad No no Es que sin palabras Lol No De verdad Lol Bueno ya está Lo voy a dejar acá Lo voy a sacar Vamos a probar el autito A ver Lo voy a probar Ahí arriba en las montañas Mejor porque había más espacio De hecho acá también hay espacio Lo voy a probar acá Lo colocamos Y es que miren como De hecho cuando lo aplasto Como que se aplasta el auto también Cuando lo muevo igual Me encanta Voy a dar click derecho ahora No espérate Lo tengo que prender primero A ver Lo deje y lo prendo Perfecto Ahora Le damos ahí Ya estaría Y ahora lo estoy controlando yo No sé Me encanta Mírenlo 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 No Bueno ya me alejé No puede ser ¿Cómo se retrocede? Eso todavía no lo veo No sé muy bien cómo se hace Bueno ya está Me queda trancado A ver Vamos a ir para allá Ok No Me queda trancaísimo acá Bueno vamos a ocupar el avión Que es lo que más Me emociona probar Ok por acá Perfecto Uy que bonito el avión Bueno vamos a colocarlo En el control remoto A ver cómo se hace Ahí está Ya está ya está Lo tengo lo tengo lo tengo Ojo Pero si no anda Madre mía Creo que ahí lo encendí No estoy muy segura Ah no estoy controlando Estoy controlando el auto Dios mío Dios mío A ver voy a salir A otro control remoto Mejor El auto lo voy a quitar Porque Está enlazado Al auto este Ahora sí Ya está Aspetta Tengo que prender Primero Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se viene Ahí voy Ahí voy No me lo creo ¿Qué pasó? Vaya Bueno Hasta ahí que Hasta ahí que El paseo en avión Pero créanme que si vuela Nada más que yo Lo Bueno de hecho se me quemó Bueno hasta aquí el top Espero les haya gustado Muchísimo Así de así Apoyen el video Con un pedazo de like Suscríbanse Si todavía no lo están Para que sigamos creciendo Muchas gracias Por los 10.000 subs Abajo Recuerden que les dejo Todos los links de descarga Para que puedan jugar Con estos mods Y nada Nos vemos con el próximo video Que probablemente sea Un video de la serie RL Craft Que hace ya tiempo Que no lo subo O sea Han pasado como 4 días Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós